Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. El número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. 3, 5, 4, 7, número de la serie 102 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. Siendo exactamente las 10 y 44 de la noche, 35, 47 de la serie 102. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.